Música Y en vez de ir a Benidorm hemos venido a tomar el sol aquí. Espérate un poco. Espérate un poco. Estamos en Sevilla, la nueva. Sí. En vez de ir a Benidorm. En Sevilla, la nueva. Hasta Andalucía. ¿Qué hemos venido a ver? Cuenta. Tenemos una concentración que se llama, ¿cómo? Mongers? ¿Mongers Tragen? No, ¿cómo se llama? Hombre, no. La verdad es que no lo sé, tío. Ahora lo decimos. ¿Estás en directo? No. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo? Buscando... ¿Qué pasa? Los aniñacos son todo rollo calaverico. ¿Te has sacado pasta? Ya has visto que te han dicho que solo funcionan con cash. Ya, ya. ¿Son de los tuyos estos? Sí, estos son otros que viven en el mundo, en el clásico. ¿Qué es el monte? ¿Qué es el monte? ¿Qué es el monte de colocarles un TPV a estos chaval? Oye, ¿qué te parece el bolo? Paso. ¿No? Ya estoy en una sesión. Sí. Sí, eso es lo que glue. A ver, a ver. Se ve al revés, como siempre. Marí, Marí hace una cosa, grámanos de frente, por favor, es que ese sería el revés. Que era una cuña, ya sabemos como se llama. Se llama que os contéis. ¿Puede ser dos días? Mira, mira, Marí. Bueno, chicos, ¿qué estáis viendo? ¿Dónde llevan las perletas? ¿Dónde llevan? Las perletas. Qué bueno. Carlos, ¿qué estás viendo, tío? Estoy viendo el rollo, donde ha terminado el rollo de verano azul y chanquete, macho. ¿Y dónde ha terminado? Aquí, no sé. ¿Dónde? Mi perleta ha funcionado. Ay, lo esperábamos arriba. Yo si sigo con mí y aquí estáis viendo las chanquete. Yo lo que te estoy raisingos siempre y lo juro. Cameo con Activarano a concursar. ¡H hallar, confund ****! Yo sigo miro y también. ¡Vaters, ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Lo único que le he dejado las chapas sin poner, ¿no? Para que veas el motor. Muy bien, Mari. Muy bien explicado, ¿eh? Estoy contento de que se lo motoramos contigo, María. Debería salir más en los videos. Aquí estoy yo a la larga y me sobra el sitio, ¿eh? ¿Sabes lo que le puede decir? No sé. 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 No sé.